La Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio a través de su presidente Gregorio Ortiz Cepalsa ha hecho público su mensaje de solidaridad con el artista de música vallenata Omar Viloria quien padece graves quebrantos de salud que lo mantienen internado en una unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Bucaramanga. Hemos sido enterados que el cantante de música vallenata barranqueño Omar Viloria se encuentra en este momento recluido en una clínica de la ciudad de Bucaramanga producto de unos quebrantos de salud. Desde la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio elevamos plegaria al todopoderoso. El directivo de la Fundación destaca la entrega que Omar Viloria ha hecho por la cultura vallenata mostrando como uno de sus logros ser émulo del cantante Rafael Orozco. Para que muy pronto lo tenga totalmente recuperado en el ejercicio de su labor que por muchos años lleva dedicado a esta hermosa actividad como ser cantante de la música vallenata. Fuerza Omar, estamos seguros que de esto va a salir muy fortalecido. La Fundación y su presidente Ortiz Cepalsa se solidarizan con el artista y con su familia en estos momentos difíciles que afronta por los padecimientos del artista.